Yo vengo de redes sociales, vengo de hacer retos, siempre me gusta ponerme retos y siento que el reto de la cocina siempre ha sido uno de los más grandes que he tenido y nada, este año decidí darme la oportunidad de abrir nuevos horizontes siempre me gusta ser buen anfitrión en mi casa pero siempre siento que me hace falta cocinar así que decidí tomar este reto para aprender a cocinar conocer gente y saber que se siente estar en un buen reality de cocina No estaba muy relacionado, el año pasado tuve la oportunidad de preparar postres pero con comida de sal nunca había hecho nada así que le tengo miedo a los cuchillos, al aceite, a muchas cosas relacionadas con comida de sal pero nada, es un reto que tengo que afrontar Mi comida favorita son las pastas lo que tiene que ver la lasaña, los ñoquis, todo eso, me encanta Pues es que no he hecho nada de sal, nada una vez frité una carne, no me quedo tan mal, así que hasta el momento ese es mi plato estrella la carne de Mario Ruiz A mi familia, yo creo que una cena navideña preparada 100% por mí así como que sorprenderlo sería una locura A Jorge Rauch como últimamente me he estado relacionando con temas de cocina me ha parecido mucho en mis redes sociales el man se ve que es un crack en las recetas súper rápido, me gusta también que no solo es con las recetas sino que su vida culinaria la involucra con su vida de negocio entonces le pediría varios consejos no solo de cocina sino también de negocio ¿Cómo están? Yo soy Mario Ruiz, soy empresario digital hago redes sociales presentador, deportista de todo un poco todo el formato de MasterChef Celebrity soy un aprendiz ¡Suscríbete al canal!